4, 3, 2, 1, ¡va! 40 derecha 2, haciendo una baja Para izquierda 4, sigue la escuadra izquierda 60 Sigue la derecha sobre loma corta Para izquierda 2, haciendo una Para derecha 4, larga Para izquierda 6 Para derecha 2, loma larga Para izquierda 4, sigue sobre lomas Para izquierda 3, larga 60 Izquierda 6, sobre loma Echa 2, larga, no atajes Para izquierda 3, larga Y derecha 4, sobre loma Izquierda 6, sobre loma, salto quizá Derecha 3, larga 60 Ojo, izquierda 4, sigue la derecha sobre gran salto Para izquierda 3, estrecha 40 Derecha 6 Para izquierda 5, sigue la derecha sobre loma Izquierda 5, sigue la derecha sobre loma Izquierda 6, larga, para derecha 6, sigue la izquierda sobre loma Derecha 5, larga, sigue sobre loma dentro Izquierda 4, sobre larga Izquierda 3, larga Para derecha 6 Izquierda 6, cruza puerta 60 Izquierda 4, para derecha 4, larga, sigue el centro Sobre gran salto Puerta izquierda 6 Izquierda 6, sobre loma, salto quizá Para izquierda 5, larga, no atajes 40 Izquierda 6, larga, sobre loma Y loma para derecha 6, larga Para izquierda 5, larga, sigue la derecha sobre salto Para derecha 6, izquierda 6, 200 Izquierda 5, para abajo, derecha 4, sobre salto Troncos por fuera Para izquierda 5, medio larga, 100 Izquierda 6, para derecha 3, larga, sigue el centro Troncos por fuera Izquierda 6, para derecha 6, izquierda 6 40, escuadra izquierda Para derecha 5, sigue 130, horquilla derecha Para izquierda 6, 60 Ojo izquierda 3, mal penalti, no atajes Para derecha 6, sobre loma, derecha 1 Sigue la izquierda Sigue la izquierda, pasa, cruce loma Derecha 6, medio larga Izquierda 4, larga, sobre loma Y derecha 6, sigue 100 Izquierda 5, para ojo, derecha 2, se cierra 1 Para izquierda 4, larga, y loma, la derecha, sobre loma Izquierda 6, 60 Para izquierda 4, larga, y loma, la derecha, sobre loma, izquierda 6, 60